El 25 de octubre tenemos un compromiso Porque el pueblo así lo quiso Despojarnos de lo insalubre El manto que hoy nos cubre Que fue bastante longevo Chile viejo a Chile nuevo Tocamos otra canción En las urnas y con convicción Yo voto por el acuerdo Yo voto, yo voto por el acuerdo Convención, convención constituyente Convención, convención constituyente Va a cambiar, va a cambiar los auxiliarios Ni da, ni da, ni da la gente Yo voto, yo voto por el acuerdo Muchos son los problemas Caramba, quieren cambiarse Y por lo que ahora existe Caramba, hay que resignarse Muchos son los problemas Caramba, quieren cambiarse A resignarse ahí, sí Caramba y en dictadura La carta magna actual La vida es pura basura Cambio y constitución La vida es mejor opción No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina